Música Sean bienvenidos a su canal El Salvador en el Campo Hoy les queremos mostrar algo de ya como se usa la tecnología en lo que es el rubro de la ganadería Y sobre todo en una de las partes más importantes que es en el ordeño Lo que estamos viendo ahorita en las imágenes es el ordeño que todo mundo conoce El ordeño tradicional usando las manos Y ese es el que más se ha visto Aquí está conmigo Cristian y no hay duda Cristian de que este es el tipo de ordeño más conocido Si fíjate Ricardo en estos años pues hemos visto diferentes ganaderías En los tianguis incluso de como es el más típico y conocido Y el más usado se puede decir al mayor número de ganadería Ahora cuando alguien se dedica a producir leche Como en este caso de por ejemplo la que vemos aquí que es la hacienda Las Margaritas Pues toca tener a muchos ahí que estén ordeñando al mismo tiempo De hecho en algunas ferias hay hasta concursos de a qué velocidad se ordeña Y aquí nuestro querido amigo Penchito también ordeñando de la manera tradicional Pero al querer mayor productividad ahí entra la tecnología Y esa tecnología la has podido ver hace poco ¿verdad Cristian? La verdad que sí Ricardo a veces tardan unos 5 minutos en ordeñar una vaca Una ordeñadora automática ¿verdad? ¿A qué nos referimos con ordeñadoras automáticas? Nos referimos a la extracción de leche de animales lecheros sin mano de obra humana La extracción de leche es solo una de las muchas áreas en las ganaderías lecheras Que puede ser automatizada ¿verdad? Que excelente definición nos acabas de dar Algo más Y fíjate Ricardo que ¿Cómo es esto? Quizás dirán los amigos ahí Pues hay un elemento principal de estas maquinarias que es la copa de ordeño Que se aplica al pezón Lo que hace es esto mira imita la succión ejercida como que si fuera la cría ¿verdad? Muy muy interesante Entonces ya vimos el ordeño tradicional y ahora aquí en las imágenes vamos a ver el ordeño con La ¿Cómo dijiste? Máquina ordeñadora Sí Ah ok Y aquí pues va este grupo de vacas Y sin necesidad de digamos tanta mano humana Se pueden ordeñar varias vacas al mismo tiempo ¿verdad? Sí, ese es el principal objetivo Ricardo de las ordeñadoras automáticas Ordeñar una vaca de una manera más rápida, eficiente pero al mismo tiempo tan suave como sea posible Y de manera completa O sea que aquí estamos hablando que esta máquina no daña a las vacas No, no las daña Incluso vemos el manejo que ya se les ha dado a las vacas ¿verdad? Ya saben dónde ir Incluso se maneja un control sanitario muy grande Ricardo Como se están viendo por ahí Las patas, si tú las ves, ahí se mojan, se limpian luego Como vamos a ver más adelantito ¿verdad? O sea que pasen por ese Esa pila Esa propósito Ajá Hay agua ahí y el objetivo es ese ¿verdad? Recuerda que en el corral hay estiércol, hay lodo ¿verdad? Usualmente en las ganaderías así es ¿verdad? Muy bien y qué interesante porque Este, sobre todo las ganaderías que se dedican a producir leche Deben cumplir con estándares de salud y de calidad Sí, incluso se pasa un control sanitario Ricardo Es decir que tú la leche que compras Ha pasado por un control sanitario muy grande ¿verdad? Se hacen chequeos a las vacas para que no tengan algunas enfermedades Que puedan afectar la salud del ser humano Muy bien, así es que Ya pues ahí tenemos Por si los amigos no lo identifican Eso que parece una plataformita ahí Es donde se van a alinear las vacas Y ahí está la máquina que tú mencionaste Una duda que yo tengo Cristian ¿Es una sola máquina con varias cositas? ¿O cada cosita, cada ordeñadora es una máquina distinta? Fíjate que hay de todos tamaños, todos precios Ordeñadoras automáticas Hay unas que son para cuatro y una sola máquina Y hay otras más grandes Que pues solo es una ¿verdad? Ahí está un operario en la máquina manejando La veo dos Por ordeñar todas esas vacas Mira Ricardo Y algo que me pareció interesante a mí Es que no es cuestión de que solo están Ni se les pone la succionadora Porque también antes de eso, previo Ya vimos que parte del proceso Es que, por decirlo de alguna manera Pasen limpiándose las patas Pero también parece que hay limpieza de ubres Sí Algunos utilizan papel Hablándolo así Lo que hemos visto en las diferentes ganaderías Otro, un trapo El mismo trapo no se pasa En las mismas vacas A excepción Que se hacen chequeos Para ver si No andan enfermas Ahí sí se pasa ¿Verdad? Pudiera ser que se use el mismo trapo Pero se asegura muy bien Que los pezones estén limpios Ricardo Ahí está el operario Como tú lo ves Están dos acá ¿Verdad? Para todas estas vacas Muy bien En una ganadería tradicional Sería ¿Cuántas se necesitarían Para cada vaca? Pero en este caso Solo dos Y se ve que hay un buen número de vacas No las alcancé a contar Pero son varias Sí, la verdad que Acá, por ejemplo Cuando estamos hablando De la ganadería El Carmen ¿Verdad? Por lo menos manejan ¿Qué? Hay unas 40 60 vacas Tanteo ¿Verdad? Al tanteo Entonces ¿Los operarios ¿Qué están haciendo en este momento? Mira Ahorita Se están asegurando De chequear bien la vaca ¿Verdad? Ahí Tú ves que hay agua Porque se encargan De lavar su ubre Oh Muy bien Entonces Me pareció interesante También Cristian El dato de que No es que un solo papel Con todas las ubres Sino que Cada vaca Se usa un papel distinto Sí A veces Prácticamente Quien procesa La leche Que sale de aquí A veces Pide chequeos Un control Muy grande ¿Verdad? Ve la salud De la vaca La leche La calidad ¿Verdad? Porque no es solo Cantidad Sino calidad ¿Verdad? Que se exigen acá Excelente Así es que Ahí está la máquina Con varias Succionadoras Cada uno Cada uno va a ir En la teta De la De la vaca Sí Incluso ahí Vemos al operario Que anda Limpiando las ubres De las vacas ¿Verdad? Ahí anda con su trapito Muy bien Muy interesante Ante el procedimiento No es muy común Todavía en El Salvador ¿Verdad? Fíjate que Toda la canadería De corrales No los usan Prefieren utilizarla Manualmente Ahí Al ser humano No obstante Ya varias Las están utilizando Las ganaderías Que comercializan La leche Es así ¿Por qué? Porque Imagínate Se ahorran De pagar A las personas Se tiene Ese ahorro Ricardo Es mucho más rápido Usualmente Hay ganaderías Que ordeñan Dos veces al día Con alimentación especial U otras Tres veces al día Ricardo Muy bien Así es que Estamos haciendo Este video Como una forma Educativa Y si alguien De los que nos ve Está interesado En aprender más Sobre el precio Por ejemplo De este asunto O asesoría técnica De cómo hacerlo Pues Nos pueden llamar Y ahí podemos Enlazarlo con Los encargados Que hacen esto En este caso El doctor Germán ¿Verdad? Que es el que muy amablemente Nos ha permitido Poder ver esto En las ganaderías Que él trabaja Llegamos hasta acá Entonces Con este video Esperamos que Les haya gustado Y por supuesto Deseando que miren Más contenido Que tenemos En este Su canal De El Salvador En el campo Nos despedimos Ricardo y Cristian Quintanilla De su canal El Salvador En el campo Hasta la próxima Amigos ¡Suscríbete!